Nosotros tenemos, tiene que llegar un momento y esto ha esperado siglos, muchas encarnaciones que podamos conocer esta información y es donde comienza el encuentro con nuestra presencia divina, con nuestro gran yo soy, con nuestro maestro interior. El gran asunto es que ese maestro ha estado con nosotros en todas las vidas, siempre hemos buscado cómo vivir, sin embargo hemos, pues sí, hemos rasguñado o hemos rascado en sitios donde no vamos a encontrar solución a muchos asuntos. Y eso, aparte de que distrae, ¿cuánto tiempo te toma agarrar caminos que no son? Te desvían, te distraen y acabas con una mala vivencia, acabas traumado y ya después de que pasaron 10 años, 15 años, dices, bueno, ahora quiero encontrar otro modo de solucionar eso. La gran fortuna es que con el yo soy, es el, digámoslo así, diría Jesús, es el camino, es la verdad y es la vida. Es el camino porque es a donde hay que seguir. El yo soy es tu yo divino, es tu yo superior, no hay ningún camino, no hay ninguna ruta, no es la ruta de Ale, de Romano, de otra persona, ni de tus padres. Es tu yo, es tu propia ruta, pero la ruta hacia arriba. El camino solamente es hacia arriba, ya no hay hacia un lado, hacia el otro. Tú te tienes que hacer tu camino hacia arriba y eso se logra con la concienciación, con el entendimiento. Dos, la verdad. La verdad es subjetiva, cada persona puede tener su verdad, pero la verdad divina no es subjetiva. La verdad divina siempre tiende a la perfección. La verdad divina siempre eleva, sube, prospera, es amor, sabiduría, bondad, todo lo superior. Es así como vive el yo divino. El yo divino nunca le pasa nada, por más que a ti te pasen cosas o a la personalidad te pasen cosas, al yo divino no le pasa nada. Él se la vive justamente en esa conciencia divina. Y tres, el yo soy es la vida. La conciencia de la vida o la presencia de vida dentro de nosotros es dada y patrocinada por ese gran yo soy o ese yo divino. Si hay dudas, levantan la mano. Pero así más o menos la gente anda rascando por allí, por donde no se puede hacer mucho, digámoslo así, porque cada quien tiene libertad. Dice el maestro Saint Germain, han pasado años de angustia por no saber dónde se encontraba la presencia. Y así, la verdad es que quien llega a estos estudios es afortunado porque ya ha tenido entendimiento previo que le llega a conocer esto y decir, ah, eso me llama la atención. No sé por qué me llama la atención, pero me llama la atención. Y es justamente porque uno busca el encuentro con su maestro interior, con su yo divino. Y ese maestro ha estado esperándonos muchísimo tiempo. Esa conexión, esa conexión se ha vuelto tan débil que eso era un tubo de luz. Eso justamente como se expresa era un tubo de luz completito. Tres metros de radio, donde tú te encuentras, de tu centro a tres metros de distancia. Ese era el tubo de luz que estaba dado para todos los seres humanos en la antigüedad. Por eso se hablaba de que el ser humano vivía más de 700 años y demás, porque era una chorrera de vida, de energía, y el ser humano vivía con esa conciencia activa. Pero eso se fue reduciendo. ¿Por qué? Por el mal uso. Se volvió chiquito, 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 hasta que le llamaron el cordón plateado. ¿Han visto esos hilos dentales para frotarse los dientes? Pues así quedó. Apenitas. Entonces. Y luego hay quienes lo tenemos como hilo de medio. Ah, ¿cómo es eso, Ale? No, no, no. El hilo de medio es así delgadito, a punto de romperse, a la menor provocación. Bueno, que no sea el caso más, ¿verdad? Porque el asunto es que ese cordón plateado tiene que volverse otra vez un tubo de luz. Tiene que volverse cada vez más amplio para que a través, porque a través de esa energía es donde pasa tu vida la paz, la fe, la armonía, el bien, el amor, todas las facultades, todo el bien. Digámoslo así, lo que se ve en tu mundo, que en algún momento siempre todo eso se expresa, se expresa y se verifica en tu mundo. Entonces, el gran asunto es que esa desconexión que hemos tenido durante siglos, ahora nosotros la estamos retomando por alguna buena causa que hemos generado y el objetivo es que esto se mantenga. Ese cordón plateado entra por donde se hace la mollera, entre el pariental y el occipital, recorre la médula espinal y se ancla en el corazón. Y en el corazón es donde empieza a proyectarse esa vida y energía naturalmente a todo nuestro sistema. Entonces, en nosotros queda ese lazo o ese vínculo, porque ese cordón plateado llega al ser dorado interno que tenemos. Y ese ser dorado, ahora sí manda y comanda y despacha toda esa energía. Es el Cristo, el ser interior o el ser crístico. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien, lo tenemos en nuestro corazón. Allí es donde se activa, porque si ustedes ven, quien sea médico por acá puede ver que el corazón no se alimenta de nada. O sea, el corazón es como si palpitara por su fuerza propia, por su vida propia y está palpita y palpita todos los años que estamos por acá. ¿Y qué alimenta ese corazón? ¿El chocomilk? ¿Las azucaritas? ¿Los pambazos? ¿Los tamales? Nada de eso. Tiene una proyección de vida superior. Y por supuesto, eso es justamente lo que estudiamos en Metafísica, esa vida superior. Nada tiene poder sobre ti, nada ni nadie tiene poder sobre ti si tú no se lo das. Si tú dices, es que mi jefe, no lo soporto. Le estás, te estás sometiendo a, según tú, el poder que tiene esa persona. O tus padres, o tus hijos, que peor tantito, ¿verdad? Que te dominen los hijos. La pareja, el político, el gobierno, la economía, el religioso. Si tú no lo aceptas, nadie te tiene a ti por qué mangonear, dominar. Porque cuando una persona es esclavizada así, ya, se perdió esa encarnación. Son cosas que no son bonitas de hablar. Pero así como hablábamos de lo que nos gusta ser libres, nuestra encarnación solamente tiene razón de existir gracias a la libertad. Estamos en una era muy importante, que es la era del maestro Saint Germain. El maestro Saint Germain se le conoce como el avatar de acuario y el dios de la libertad. O sea, que Dios se activa en el ser humano como libertad. Y es lo que más buscamos los seres humanos. Una persona oprimida, dominada, ya, mejor que se vaya a dormir hasta la siguiente encarnación. Bueno, es fortísimo lo que estoy diciendo, pero es así, he visto casos. No es un caso muy bonito, un ser que yo quise mucho. Por, diríamos, amores, se sometió a, pues, a su pareja. Pero su pareja no era muy armoniosa, que digamos. Pero él estaba perdidamente enamorado. Pasó que esta persona, su pareja, consiguió que él fuera al psicólogo, porque él era el que estaba mal. Ya en el psicólogo, la psicóloga era amiga de esta persona y le contaba todo lo que él decía. O sea, ven toda la discordia que estaba ahí de por medio. Entonces, la usaba para decirle, no, ahora dile que haga esto, dile que esto, otro, dile. Así hasta que lo dominó completamente. Pues nada de eso funcionó porque, de todas formas, se empezaron otra vez a separar porque, pues, no estaba bien lo que estaban haciendo. Él se fue a vivir a casa de sus padres un mes completo, se regresó a casa de sus padres. Pero él la seguía amando. Y regresó nuevamente como a buscarle, pues, porque él quería vivir así. Y en poquito tiempo vino una apariencia de derrame cerebral y allí se acabó su encarnación. No, 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 a mi manera es tener esa, esa falta de libertad. ¿Por qué? Justamente uno podría decir, ¿por qué le pasó a ese ser, que era una persona buena, estudiada, noble, un ser querido, como ustedes no se imaginan, por que su encarnación allí se había terminado, aunque todavía hubiera para largo, ¿no? Porque en su plan divino no estaba vivir dominado. Entonces, Él quiso violar su plan divino. Es que nos aferramos por la voluntad humana. Y nosotros creemos, digámoslo así, decidimos cómo queremos vivir, pero si decides el camino que no va a cónsono con tu libertad, ya. Claro, es que muchas veces pensamos que tener a una pareja significa vivir en el mundo o a través de la pareja. Y una pareja es parejo, o sea, te doy la libertad para que podamos transitar de la mano, pero ni me perteneces ni te pertenezco, ni tu voluntad es la mía, ni la mía es la tuya. Pero eso es muy difícil, ¿no? No hay que decretar que es difícil, porque en realidad existe. Esta es la historia de dos reyes meditadores. Los dos meditaban. Eran grandes meditadores, pero como eran grandes meditadores, ocupaban su espacio para meditar. Entonces, los dos iban de la mano y uno se iba para el ala este a meditar y el otro para el ala oeste. Después de su meditación se reencontraban. Y después de una meditación, la reina meditadora le dice a su pareja, hoy acabo de descubrir quién es el ser más importante para mí en esta vida. Y el rey meditador le dice, qué curioso, yo también medité y descubrí quién es el ser que más amo en esta vida. Sí, le dice la reina, descubrí que soy yo al ser que más amo en esta vida. Y le dice el rey, yo también descubrí lo mismo. Se tomaron de la manita otra vez y siguieron en su reinado feliz. ¿Cuál es la lectura de todo eso? Es una historia real de reyes meditadores de Vipassana. Qué precioso, porque al final, o sea, yo respeto el mundo, podemos entender que tú eres dueño de tu propio mundo y yo del mío. Y eso no significa que no podamos caminar de la mano. Con respeto, yo respeto tu mundo y no intervengo en él y tú respetas el mío y no intervengo en él y caminamos de la mano. Muy interesante. Y el asunto justo que tiene que ver con nuestra presencia, yo soy. Si nuestra presencia, yo soy, o sea, es fuerte lo de los reyes porque cómo le vas a decir a ese ser que está ahí frente a ti que tienes un ser más importante que él. Creo que esas, no estamos listos ni siquiera para esa conversación. pero esto viene a colación por el yo soy porque el verdadero encuentro, nuestra verdadera boda interna, nuestra verdadera o novia o novia es el yo divino. Esto, esto es justamente lo que los profetas o los grandes sabios colocaron en la Biblia. En la Biblia se habla de la mujer como el alma y el alma comienda siendo virgen para poder después noviar o ser novia y después de ser novia se vuelve la esposa. El alma virgen quiere decir el alma purificada, el alma transmutada, o sea, nosotros mismos con nuestra alma tenemos que purificarla para poder noviar. Cuando andas de novio es que quieres estar viviendo con esa presencia, con esa conciencia divina y es allí, digámoslo así, el estatus, ¿verdad? para un día lograr el yoga o la fusión o el nirvana o el paramahasamadi de acuerdo a las distintas estudios que es el vivir con el yo soy completamente. Entonces, esta historia, digámoslo así, hay personas que ya andan noviando con su yo soy. Entonces, les llegan regalos por un lado, por el otro, cosas lindas y demás, como si tuvieras un novio o una novia que te está mandando regalitos, ¿verdad? Y hay un punto en donde ya es un matrimonio con el yo soy, o sea, es un matrimonio con la presencia yo soy, donde esa presencia yo soy, eres tú también. Eso, el ser humano, digámoslo así, es en realidad lo que sucede, por eso se dice que el novio espera a la novia en el altar. La presencia yo soy está siempre esperándonos para lograr llegar a ese punto. La presencia yo soy es el alma, perdón, el alma, por eso va de blanco, porque quiere decir la pureza, digámoslo así, que se logra dentro de esa, que es necesaria para lograr esa conexión. Pero todo esto es interno, no tiene que ver con nada sexual, no tiene que ver ni siquiera con parejas heterosexuales. Aquí, acuérdense, en metafísica somos inclusivos. Aquí, porque eso no tiene nada que ver con tu alma, que si tienes una preferencia sexual o no, si vives de un modo o no, eso no tiene nada que ver con cómo llevas tú tu conciencia crística y tu ser interno. Entonces, es muy importante, nada tiene poder sobre ti, las condiciones del mundo no tienen poder sobre ti, nada del mundo tiene poder sobre ti. A todo eso tienes que decirle le quito poder. Si le has dado poder a tu padre o a tu madre, para madrearte, ¿verdad? Le vas a decir te quito poder. Así una estudiante, la madre le dominaba la vida, ella tendría como 40 años y le iba bien y la madre la tenía con la rienda dura. Un día ella aprendió metafísica, llegó con su madre y le dijo te quito poder. Ya saben, en esas peleas así de novela, ¿no? Y la madre le hizo así como mumra, ¿qué estás diciendo? Y se quedó traumada la madre de que la hija le haya dicho eso. Comprendió completamente. ¿Pero ya no le pegó? No, ya no, ya no la volvió a dominar. O sea, es que no la pegaba, le dominaba. O sea, que te domine la vida alguien. Espérate. O sea, que te diga qué hacer, cómo vestir, cómo vivir, cómo hablar, nada. No se puede. ¿Me entienden? Entonces, le tienes que quitar poder a todo. Quitarle poder a todas las creencias que te han, que sin querer te han hecho esclavizarte. Cómo que dependes de un trabajo para existir. Es que, ¿qué voy a hacer sin este trabajo? Le quito poder. Mi provisión vendrá de muchas fuentes. Yo estoy abriendo todos mis canales a la provisión divina. Le quito poder a esa idea porque esa idea te esclaviza. Entonces, hay ideas así que están esclavizándonos y limitándonos, pero con el yo soy tú te haces libre de todo eso. El yo soy te libera. Es el gran liberador, la gran salvación de todo eso. Entonces, hay algo maravilloso justamente como que hay que meditar todos los días en la luz. La luz que tú puedes ver, sentir, vibrar es justamente la luz de tu presencia. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo porque estamos hablando de linajes muy profundos, pero hay un linaje de la luz. O sea, hay en verdad quienes son hijos de la luz. y entonces ese linaje por angas y mangas llega a Saint Germain y llega a la metafísica a través de Saint Germain. O sea, que cuando nosotros decimos yo soy hijo de la luz, en realidad es porque eso es así. O sea, es una historia larga que en algún momento ya les platicará Ale al respecto. Si no, es que ya se las platico. Pero si no, se la piden de vuelta, ¿verdad? Pero son linajes, son, digámoslo así, conexiones que se tienen con la luz. Es así, por ser hijo de tus padres y por pertenecer a eso, ya tienes derecho a toda la herencia de tus padres. Bueno, pues así con la luz. Entonces, no se hagan muchas bolas con eso, ¿verdad? Podemos decretar, yo soy un estudiante de la luz y aplico la dinámica actividad de yo soy aquí y ahora. Cada decreto hay que hacerlo como la vibración del decreto es. Por ejemplo, estábamos decretando muy bien el arcángel y le dieron corte, libera, corte, libera, corte, libera y de pronto vino paz, paz, paz y dijeron paz, paz, paz. La paz paz, 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 paz. ¿Me entienden? Corte, libera, sí, íngate, ¿verdad? Este decreto dice, yo aplico la dinámica actividad. ¿Qué es ser dinámico? ¿Qué es un dínamo? Un motor de movimiento y energía. Exacto, un motor de movimiento, un sistema de energía. Entonces, nuestros decretos tienen que ser dinámicos. La aplicación con el yo soy es dinámica. El yo soy se decreta dinámicamente. También hay que practicarlo para que nos salga. Es yo soy consistente desde el principio, ¿verdad? Para decretarlo y todo este decreto tiene que ser dinámico. Tiene que ser tan rápido como todavía lo podamos pronunciar correctamente sin que olvidemos lo que estamos diciendo. ¿Vamos bien? Entonces, podemos decir yo soy un estudiante de la luz y aprendo la animática final del yo soy aquí y ahora. Ahí vamos, ahí vamos. El gran asunto es ante las apariencias que te quieren someter, no las alimentes más, no alimentes más las limitaciones poniéndoles tu atención. Aquello que tú piensas lo creces, aquello de lo que hablas lo incrementas, no hables de las dificultades, de los problemas, no digas que algo es un problema, que algo es difícil, que algo es complicado, que no se puede porque lo lo acrecentas. Al contrario, dice, asume la más firme postura que jamás hayas adoptado en tu vida y eso es literal, eso se enseña desde el yoga ancestral donde una de las facetas, digámoslo así, del yoga es la postura. Tú tienes que tener siempre una postura recta, con tu cabeza, digámoslo así, haciendo una línea recta con tu cuello y con tu espalda, eso hace naturalmente que saques el pechito, ¿verdad? Y ya si sumes la panza pues se va a ver muy bien, pero es la postura correcta, ¿verdad? Es la postura firme, dice, ante cosas que no has superado aún, tienes que tomar una postura todavía superior y de más firmeza, de mayor firmeza. ¿Les gusta? Sí. Entonces, ahí es donde tenemos que ser completamente firmes en este respecto y podemos decretar si les parece bien. Yo rehuso a aceptar semejante cosa. Poderosa, presteña, yo soy, tú eres mi tesorería y tú gobiernas todos los canales en este universo y en el mundo. ¿Qué hay una crisis financiera? Yo rehuso a aceptar semejante cosa. Poderosa presencia, yo soy, tú eres mi tesorería y tú gobiernas todos los canales en este universo y en el mundo. ¿Qué dependes de un salario? Yo rehuso a aceptar semejante cosa. Poderosa presencia, yo soy, tú eres mi tesorería y tú gobiernas todos los canales en este universo y en el mundo. ¿Qué dependes de una pensión? Yo rehuso a aceptar semejante cosa. Poderosa presencia, yo soy, tú eres mi tesorería y tú gobiernas todos los canales en este universo y en el mundo. Exacto, cualquier idea de que dependes de alguien, de que dependes de esa persona, porque el dinero es el medio que más he usado para dominar a otros. pero una persona que sabe que su presencia yo soy es el comando, es el dominio, es la forma de liberarse de todo, es, no depende de nada más que de su propio ser para que eso aplique pues. Entonces, es en el punto en el cual estamos, estamos en un momento de definición muy importante en todo el mundo, en México es muy evidente pero en todo el mundo es, si todavía creemos digamoslo así en que alguien va a venir a salvarnos o si nosotros vamos a salvarnos a nosotros mismos. Si viene tú y yo soy o estamos relegados a eso, eso es justamente en lo que estamos. En la autoridad y poder de la presencia yo soy, ante la autoridad y poder de la presencia yo soy, todo es inferior. O sea, lo que tú me digas pero es que es el presidente, es el de la ONU, es el patriarca de la espiritualidad, todo es inferior ante la presencia yo soy. Imagínense ustedes que hasta estos maestros que están aquí que son hijos de la luz y de la hueste seráfica del cosmos, de la creación del cosmos, se rinden a su presencia yo soy. ¿Y qué es lo que quieren los maestros? No que los querramos, que los adoremos a ellos ni nada, sino que querramos a nuestra propia presencia yo soy. Porque ese es el camino y no la ruta que ellos siguieron. Jesús lo explicaba, ¿verdad? Yo soy es el camino, yo soy es la verdad y yo soy es la vida. Entonces, el gran asunto es aquí, ante las apariencias inferiores a la perfección que requieres hay que decirle a esa cuestión tú no tienes poder. ¿Cómo es? Tú no tienes poder. Y hay que estarle quitando poder a todo, a todo y a todos. Uno no sabe con cuántas cosas se queda del día y tú le tienes que decir eso tú no tienes poder. Y puedes después decretar el decreto que tenemos aquí podemos decir yo invoco los poderes de la presencia yo soy para que aniquilen, disuelvan y consuman los aparentes efectos en esa situación. Su causa, efecto, registro en el mundo. Gracias Padre. Así es. Entonces, cuando nosotros decretamos, aceleramos los átomos de nuestra mente, de nuestro cuerpo y eso es justamente lo que empieza a suceder, que se empieza a acelerar la energía y cuando algo se acelera, sacude, en este caso las células o las cuestiones negativas que están en el medio ambiente. Déjenme conecto aquí esto. ¿Tú traerás cargador a la mano? Sí, ¿de la iPad? No, ¿de iPad o de laptop? Está en el lado. Gracias. ¿Esta está? Sí, este. Ah. Muchas gracias. Listo. Entonces, eso, desde que tú empiezas a decretar, por eso se siente energía y calor. Todas las charlas de metafísica, donde se decreta, se siente energía, calor, fuego, pues, porque se empiezan a acelerar las células del cuerpo desde el núcleo. depende de los decretos como los hagas, empiezan, digámoslo así, a sacar y a mover las células de tu cuerpo. En una charla de metafísica, una vez estábamos en Los Ángeles y nos pusimos a decretar el arcángel Miguel para todo, para arriba y para abajo varias veces. y un estudiante de pronto, pues, le dio muchísimas ganas de ir al baño. Se fue, ya no volvió a la charla, volvió días después y me dijo que había una situación de salud que ella tenía de tiempo atrás, le habían diagnosticado, pues, una, digámoslo así, una apariencia de células negativas en su cuerpo. Entonces, que durante la charla de metafísica, cuando empezamos a hacer los decretos, se empezó a sentir mal y que por eso se tuvo que retirar, pero el asunto fue cuando fue a su casa y sacó lo que tenía que sacar y cuando vio era justamente esa aglomeración discordante que tenía en su cuerpo. O sea, que la energía superior bota a la energía inferior. Por eso, la dinámica de los decretos es así, tiene que ser dinámicos, los decretos no pueden ser lentos, no pueden ser cantaditos. Tienen que ser, digámoslo así, como cuchillo rebanando, porque eso es justamente lo que produce la aceleración correspondiente en el decreto. El primer lugar donde se ve que, digámoslo así, esa aceleración de las células es en la piel. La piel es el órgano más largo del cuerpo, digámoslo así, y es donde se ve naturalmente, digámoslo así, la vibración de las células de nuestro cuerpo. Por eso, hay veces que se puede ver, apenas ves así el filito y ves como una una mallita, ¿verdad? ¿Cómo le dices? Ajá, ¿verdad? Le ves así como un derredor a tu piel. Es, es el, hay gente que dice, ay, te estoy viendo el aura, y no, te está viendo allí, te está viendo, el, sí, te está viendo el cuerpo etérico, porque eso es lo que sale de, lo que se ve en derredor de nuestros, de nuestros cuerpos, es el cuerpo etérico, pero eso no es el aura, el aura es mucho más profundo de ver, y el cuerpo etérico se vitaliza con los decretos, los decretos con el yo soy traen muchísima energía, nosotros, a pesar de que puede estar el cordón plateado, vienen un chorro de, 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 de electrones cuando nosotros decretamos, y nosotros los proyectamos a nuestra vida, a nuestro mundo, entonces, lo primero que ve una persona cuando empieza a decretar, es como cambia su piel, para que ustedes se den cuenta de ese, de ese trabajito ahí muy eficientemente, y bueno, todos esos decretos son llamados a la luz, que se producen, en este caso, como efectos, al eliminar la causa, el efecto será insignificante, siempre nosotros vamos a transmutar la causa, como les dije, hay causas o hay situaciones donde está el origen del error, puede ser un pensamiento, una creencia que tú heredaste de tu papá, de que tienes que vivir de un salario, por retomar ese tema, entonces, eso se grabó dentro de ti, y que es lo que pasa, esa es la causa de que no te pueda llegar provisión por otros medios, tan sencillo, eliminando esa causa, los efectos ya se dejan de reproducirse más en tu vida, por eso hay que estar uno muy alerta de todos ese tipo de cuestiones que haya vivido previamente, cuando te vienen memorias del pasado es momento de transmutarlas, no es para que te quedes ahí, ay, me gustaba ese exnovio que tenía yo, no, es para que ya lo transmutes, es para que ya lo sueltes, es para que ya te liberes de todo eso, si no te conviertes, si te regresas, te salas, ¿verdad? Sí, Julio. Y cuando se trata de una situación positiva que te ayudó o fue en el activo o fue un impulso aunque sea del pasado, es justamente para vivirla desde el agradecimiento, porque a veces y ahí me incluyo, me pasó recientemente, yo había olvidado muchas cosas que viví con un cierto grupo de colaboradores del trabajo porque pasa el tiempo y demás, pero, digámoslo así, que no, yo no tenía un muy buen sabor de boca de ese vínculo que había tenido o más bien no sabía muy bien cómo había producido eso en mí, qué efecto había dejado, pero pasó el tiempo y ocurrieron muchas cosas, pasaron diez años y este, me vino la memoria cuando esos compañeros de mi trabajo tuvieron muy buenos detalles conmigo en un momento de mi vida que yo los ocupaba, entonces dije, ah, mira, esto lo tenía yo olvidado, entonces fue allí donde puedes hacer como una reconciliación y decir, ay, les envío mi amor, mi perdón, los bendigo, gracias, qué bueno que estuvo todo, qué bueno que la pasamos y ya, ¿me entiendes? Pero es para saldar, digámoslo así, algo que no, yo en este caso yo no tenía muy bien cuadrado en amor divino, nunca se salgan de un lugar en desamor, nunca se divorcien, ¿no? o sea, me refiero a que, divorcien las veces que quieran pues, Connie Mendes se divorció cinco veces, pero no odien, no le dio tiempo para más, no, sí, no, espérate, pero no odien con el trabajo donde ya salen, no odien a la persona con la que ya no están, piensen lo que son ciclos de vida y en ese ciclo nos tocó compartir y en otro ciclo nos tocará compartir con otras personas y así si vivimos 700 vidas pues ya, ¿verdad? a menos que te trabes con una y sigas repite y repite y repite y repite eso sí es karma y no jaladas, ¿verdad? es como el que vuelve a tocar la misma suegra a todas las vidas todas las vidas imagínate, ¿verdad? hasta que se eduque ese es así y el gran asunto es justamente que cuando nosotros tengamos memorias positivas las agradezcamos reivindiquemos eso siempre hacia el amor y cuando no tengamos memorias lindas perdonemos, liberemos siempre hacia el amor todo tiene que acabar siempre en el amor porque si no es lo que nos hace reencarnar y reencarnar y reencarnar y reencarnar ¿vamos? diciéndole a toda creación humana tú no tienes poder la fuerza con la que lo afirmas es el impulso que se descarga desde la presencia o sea cuando ustedes decretan no son ustedes los que decretan es su presencia yo soy la que decreta cuando ustedes decretan ustedes nada más ponen el cuerpito y ponen la voz pero en realidad la presencia yo soy la que toma el mando cuando ustedes decretan la luz sabe que eso es verdad entonces avanza y carga tu mundo emocional con la fuerza repelente y dinámica que hace que cualquier cosa se entrometa que cualquier cosa se entrometa en tu mundo o sea que no entre a tu mundo entonces la como tú dices yo me voy a poner a decretar la presencia yo soy lo sabe y toma el mando ya de toda la acción a partir de allí ¿vamos? dice el maestro San Germán alevado sea el señor por eso ¿verdad? esto está en el apocalipsis es justamente la conciencia celestial o la ciudad de Dios eso se tiene que lograr es donde vive la presencia yo soy que es nuestra propia conciencia pero nosotros trabajando digámoslo así día tras día pensamiento en cada uno de los ámbitos vamos construyendo esa ciudad en nuestra conciencia entonces es el es el trabajo que estamos haciendo estamos haciendo una mudanza de construir cosas para el mundo de acá donde todo se acaba todo se degrada todo sale mal en lugar de construir humanamente empiezas a construir tu conciencia en lo divino entonces dices ah mis finanzas mi provisión económica es el yo soy el yo soy me va a poner en mi provisión económica tú mudas digámoslo así tu edificio de la tesorería del mundo humano al mundo divino cuando tú decides que el yo soy sea tu provisión o tu tesorería el amor del mundo humano al mundo divino cuando decís que el yo soy muestra el amor y te revele todo el amor que está presente para ti en esta vida y así que mudes tu salud al yo divino que mudes todos tus edificios al yo divino vamos a dejar de ser mexicanos o de donde seamos para volvernos de ese reino divino y eso es un estado de conciencia como la nacionalidad que ha explicado recientemente el profesor Rubén Sedeño eso es una idea de conciencia tú puedes nacer en un lugar pero eso justamente este es tu idea de que eres de allí y de que te apegues y de que hasta los 21 años está bien es donde decimos te lo permitimos pero después de eso ya para que todo lo que tú creas te limita hasta los 21 años te compro que agarres nacionalidad que agarres quién eres para qué estás aquí y demás ya después eres un señor con el respeto a todos los señores eres un señor X yo conozco muchos de 40 que se sienten bien exacto porque están buscando todavía identidad todavía están se están buscando a ver que me reafirmen qué quiero ser o mis gustos no ya nos toca a partir de los 21 años nos toca ya hicimos la búsqueda hacia afuera ahora nos toca la búsqueda hacia adentro nos toca ir más y más al yo divino y que todas las vivencias reflejen eso porque ese es el asunto tú puedes hacer una vida normal en el mundo pero si tú tienes tu conciencia en Shambhala o en esa conciencia divina ya como diría el maestro Jesús verdad este nada de este mundo me hace daño me afecta dudas hasta aquí muy bien muy bien de acuerdo con la enseñanza metafísica es necesario hacer tratamientos conoces a tu presencia gracias padre ahora es necesario hacer tratamientos para cada situación específica es un tratamiento correcto para una situación en específico y el tratamiento entre más preciso como el cuchillito mejor rebana entre más detallado sea es mucho mejor de nada de nada nos sirve ser generalistas cuando conocemos la presencia yo soy es que hagas tratamientos para cada cosa y cuestión que corresponde el maestro Saint Germain es el avatar de la era actual y justamente la presencia yo soy es la que te da inspiración para hacer el tratamiento correcto en el momento correcto para la cosa precisa que necesitas no esperes no esperes hay veces que no déjame que llegue a mi casa para orar ponerme con Dios con mi ángel encomendarme a mi ángel no te está allí ocurriendo algo no lo acepto lo conjuro a desaparecer te quito poder lo borro lo disuelvo invoco la llama violeta yo soy la protección yo soy la salud el nombre para hablarle a tu presencia yo soy lo enseña el maestro Saint Germain magistralmente y es en el nombre de mi amada presencia yo soy ¿cómo es? en el nombre de mi amada presencia yo soy yo decreto yo decreto la salud la salud en cada célula de mi cuerpo en cada célula de mi cuerpo gracias padre gracias padre ya me has oído ¿verdad? ya me has oído o sea como tú empiezas a hablarle a tu presencia en el nombre de mi amada presencia yo soy yo decreto y ahí te sueltas como hilo de media ahora sí te pones con eso te pones a profundidad es importantísimo que lo uses para todo absolutamente no hay límites para el uso de esa presencia yo soy dice el maestro Saint Germain que es el eslabón perdido que la humanidad ha buscado por siglos y es la razón por la que las oraciones no funcionaban porque esperaban encontrar a Dios fuera o en quien sabe donde y en realidad ese es el reconocimiento de que nosotros tenemos esa propia presencia yo soy entonces le podemos decir en el nombre en el nombre de mi amada presencia yo soy de mi amada presencia yo soy yo decreto la provisión yo decreto la provisión ilimitada ilimitada de dinero y de toda cosa buena de dinero y de toda cosa buena para mí y para todos para mí y para todos así es así es gracias padre gracias padre y al final agradeces de que ya lo recibiste aunque todavía no lo hayas recibido porque eso es confianza fe es ponerte en la vibración de que ya recibiste eso eso es justamente en los salmos que los estudiaremos próximamente cuando se habla del altísimo yo moro bajo el abrigo del altísimo como es la presencia yo soy es un sol que se encuentra a 30 metros de altura cuando muy lejos pero que se encuentra por encima de ti y eso es justamente la presencia yo soy es el altísimo o el padre que está en los cielos Jesús conocía todos esos detalles pero él lo aterrizó magistralmente para que nosotros pudiéramos sentir esa cercanía Jesús es el primero que dice piensen a Dios como un padre que es un padre quiere darte todo lo mejor quiere soltarte todo lo bueno quiere prodigarte tu vida tus negocios tu salud tu bien no anden tan 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 ariscos con la presencia con Dios con su vida porque hay gente que cree que la vida es dura que cree que tiene que todavía que sufrir que cree como hacían los fariseos por eso Jesús se peleaba muchísimo con ellos porque los fariseos estoy mintiéndoles pero tenían como 300 prácticas al día para poder estar bien con Dios quien iba a estar bien con Dios si tenías que hacer 300 prácticas por eso todos estaban condenados eran pecadores para que para que nadie tuviera acceso a Dios y Jesús le molestaba muchísimo eso para tener dominados a los otros pídemelo a mí y yo le hablo a Dios y que pasa esto rompe todos los esquemas tú tienes a Dios dentro y tú tienes comunicación 24 por 7 con tu Dios interno a la hora que mandes sobre el tema que gustes lo que tú quieras pide y se te dará es la gran ley de la vida toca y se te abrirá llama y te serás respondido pues cuando vieron eso dijeron hay que crucificarlo este güey verdad está dándoles está dándoles la clave a todos donde van a quedar nuestros feligreses claro lo hicieron y la gente pues nos tomó dos mil años entender ah mira Jesús decía eso bien crucificado verdad pero él sabía que su momento iba a llegar donde encontraran al hombre con el cántaro entrando en la entrada del pueblo y él él se refería a la era de acuario y él sabía que su mensaje iba a tardar un tiempillo en lo que se clava en las personas entonces no importa lo que sea todo pídeselo a tu presencia yo soy la presencia yo soy empieza a juntarse con la presencia yo soy de otras personas de proveedores de clientes de socios de amigos de todo para que diríamos conspira en bien para que eso se pueda dar a ti en el tiempo y en el momento correctos y del modo perfecto para tu vida entonces hay que tenerlo bien claro verdad no pongan como excusa la falta de tiempo o las respuestas a las aplicaciones los tratamientos son la prueba infinita de la poderosa actividad de la presencia entonces hay que tener festejar los logros como niños necesitamos nosotros festejar desde nuestro decreto pequeñito que se cumplió irnos a comer un helado comprarnos un pastel cantarnos las mañanitas hacer cosas lindas verdad desde el primer decreto que ustedes vean que se cumplen anótenlo lleven su comprense una libretita así muy bonita que sea su libretita de bitácora metafísica y todas las cosas lindas que empiecen a precipitar y a manifestar ahí anótenlas porque de pronto se agüita alguien por ahí no y entonces andan flacos descoloridos sin ilusiones y uno necesita pero mira ya me vino esto ya ocurrió esto ya pasó esto ya esto no lo necesité y entonces te das cuenta que la vida te ha estado prodigando de acuerdo a tus solicitudes y no hay necesidad de ponerse chipil ¿verdad? podemos decretar yo soy cargando mi mente cuerpo hogar mundo y actividad con el poderoso amor con la perfección y con la actividad inteligente de mi magna presencia yo soy gracias padre la meta de nuestra vida es lograr la plenitud de todo lo que somos y todo lo que es la vida me venía platicando con Enrique y Enrique me decía es que a los seres humanos desde bebés hay que dejarlos para que ese bude interior para que ese ser interior se exprese libremente no hay que ponerles nada no hay que ponerles nada en su conciencia porque ellos ya son y ese es el gran asunto nosotros ya somos no tenemos que llegar a ser nada ni nadie eso es adulterio eso es adulterarnos no adulterarás quiere decir salirte de tu ser entonces el verdadero donde tienes que estar tú es en el ser en tu conciencia divina ahí es donde todo tienes que mantenerte lo más que puedas y dejar que ese ser se exprese pero para eso se requiere libertad la luz necesita libertad para ser y para expresarse entonces nosotros tenemos esto y dice pon de manifiesto todo lo que tu corazón anhela profundamente ese es el deseo del corazón ese deseo eso que tú quieres que dices es que nunca se lo he contado a nadie porque es algo interno ese es el deseo de tu ser para tu vida entonces cultívalo ponlo de manifiesto no se lo cuentes a nadie sigues sin contárselo a nadie pero ponlo en tu vida para que eso se exprese podemos hacer decretos tratamientos con el yo soy ya una vez que tú tienes el amada presencia yo soy en tu nombre decreto esto tú puedes pero bien entrenado por eso ya tienen dos tareas uno Saint Germain y dos amada presencia de Dios yo soy en tu nombre yo decreto tal y ya que practiquen muchísimo con esa fórmula la reducen y dicen yo soy y están haciendo justamente el mismo decreto en conciencia eso es para que no pensemos que cuando estamos decretando yo soy es nuestra parte humana estamos nombrando nuestro yo divino y estamos decretando en su nombre vamos y ahora si vienen estos decretos dinámicos dicen yo soy la única presencia actuando en esta situación yo soy la actividad inteligente en mi mente yo soy mi protección y la de mi prosperidad yo soy la inteligencia y la presencia actuando en todos lados yo soy la opulencia visible que yo deseo yo soy la presencia produciendo abundancia en todos los lugares donde elija usarla gracias padre gracias padre tiene que haber un sentimiento de confianza de seguridad gracias padre que todo eso que decreté se me está manifestando con seguridad podemos decir en el nombre de mi amada presencia yo soy cargando con energía dinámica toda mi actividad mental y emocional con amor opulencia victoria y victoria perfecta gracias padre y luego viene esto que es prodigioso ustedes ya van viendo los métodos de conexión el amada magna presencia yo soy el yo soy dinámico y luego hay un método precioso simplemente levantar los brazos y si ustedes levantan sus brazos conociendo que la presencia yo soy se encuentra por encima de ustedes ustedes van a sentir algo en sus en sus manos y es justamente que en ese momento la presencia les toma de las manos y este es un acto digámoslo así de conexión divina donde tú te sueltas a esa presencia y tú le dices presencia yo soy tú sabes todo lo que yo tú sabes mejor que yo todo lo que lo que es necesario para mi vida y para mi mundo y yo lo suelto y yo te lo entrego porque yo sé que ya has dado la orden de que me sea conferido todo eso gracias padre entonces tienen tres métodos verdad de conexión apliquenlos los tres porque no vayan a obviar alguno donde les vaya a ir muy bien porque todo esto es por supuesto de feeling esto de abrir los brazos es justamente donde está el grial nosotros somos un grial quien tiene su mente cerrada no permite que entre más eso es a lo que Jesús se refería cuando hablaba de los ricos que los ricos no entraban al reino de los cielos ya vieron el reino de los cielos no se puede entrar allí rico que quiere decir orgulloso con la mente llena creyendo que se saben cosas creyendo que uno las trae y las puede no es presencia yo soy tú eres hágase tu voluntad y no la mía es presencia yo soy tú eres la fuerza el poder y ese poder también es mío y se expresa en esta vida en este mundo vamos extendiendo los brazos hacia la presencia la presencia sostiene tus manos con su infinito poder y luz la presencia te lleva hacia el logro de todo lo que tu corazón siempre ha deseado entonces tú le entregas digámoslo así con tus manos levantadas tu conciencia a la presencia para que ya la guíe entonces es otro método que tenemos allí esto funciona como un reloj podemos decretar yo tengo la comprensión maestra de Saint Germain oigan Saint Germain ¿cómo es? yo completo completo yo tengo la comprensión maestra de Saint Germain es que le hacen San y eso no existe es Saint Germain es suavecito otra vez yo tengo la comprensión maestra de Saint Germain exacto llevan el acento hasta el men vamos podemos decretar yo siento que mis tratamientos son invencibles y no cedo ante otro tipo de pensamientos o sentimientos gracias Padre esto es como frotar la lámpara de Aladino tener la conciencia segura produce resultados claros tener confianza nuestro mentalismo eso produce los efectos que sorprenden por eso uno se queda en metafísica porque ve esas manifestaciones en su vida dice ¿por qué nadie me había explicado que existía esto? es justamente como frotar la lámpara de Aladino ¿alguna duda? para finalizar hay que activarse de nada sirve saber muchísimas cosas de metafísica y no usarlas porque así llega gente que dice uy yo conozco metafísica desde Matusalem antes me decían ¿verdad? porque me veían me veían wanguito y así me decían yo conozco metafísica antes de que tú nacieras y veía ahí un anciano ahí decía pues no la aplicó ¿qué verdad? porque en la metafísica todos se tienen que poner más bonitos más felices más prósperos nada es justamente que nosotros necesitamos el único asunto es aplicar esta enseñanza no es complicada es muy fácil es sencilla es de la vida diaria es de los asuntos que a nosotros nos importan si a ti te importan allí está tú y yo soy también le interesan esos asuntos para que se te resuelvan para que tú puedas vivir más en esa conciencia y en esa conexión divina y eso es justamente de lo que se trata dice el maestro Saint Germain somos la manifestación de la idea que tenemos de Dios eso es muy interesante ¿qué es lo que piensas de Dios? hay gente que todavía cree que Dios es un viejillo por ahí con barba mamadón ¿verdad? que está ahí apuntando a ver a quién le avienta un rayo ¿verdad? este a ver a quién le cae gordo y entonces porque eso era así eso era de contentillo antes le caías bien al cura al sacerdote al pastor por allí bien no ya te valía ¿verdad? te condenaban te enjuiciaban eras un hermano separado pero si dabas lana te perdonaban entonces tus pecados te daban tus tus perdones papales y todo eso juego de niños ¿verdad? pero qué es lo que verdad importa aquí que es tu conciencia entonces es allí donde hay cosas que en metafísica se tienen que romper y mejor que se rompan luego luego porque luego son ideas que no sirven para nada metafísica no es una religión metafísica no es un no es un este no es un dogma de fe metafísica es un estudio si si lo aplicas si te funciona sigues adelante si no no pasa absolutamente nada es una enseñanza nadie firma afiliación a metafísica nunca y nadie por eso tiene que renunciar a metafísica nunca metafísica solamente existe cuando una persona la practica aquí que estamos reunidos estudiando solamente en este momento existe fuera de eso metafísica es metafísica ¿me entienden? entonces mucho cuidado de querer trasladar otras ideas aquí lo hacemos ya con una técnica llamada pecher que es una interpretación bíblica pero aquí no es clase de biblia aquí me perdonan pero es la biblia según román ¿me entienden? porque no van a encontrar ninguna similitud ni una transferencia de cosas de allá para acá ni de aquí para allá porque no tenemos ningún interés en eso eso sí si aprenden ustedes muy bien metafísica les va a ir muy bien en la religión que practiquen y siempre y que practiquen las que quieran lo que quieran ser está fabuloso pero aquí ni somos pastores ni nos interesa este tener feligreses ni que las personas crean los que queremos no el gran asunto es el estudio de esto es lo que más placer produce y listo porque la era de Pisces ya se quedó 70 años atrás gracias a Dios salvados del Señor la era de Pisces era la que producía que hubiera dominio de unos sobre los otros con fines espirituales religiosos políticos de guerras de situaciones todavía la humanidad se está sacudiendo todas esas esos sismos sacrificios y y